Saludos sensación bacana, saludo Mario Boy, saludo Mr. Casaroma Quiero mandar un saludo para la gente de San José Tercla, en el salón se vamos a ver señores, saludo que aquí venimos a ver Hoy voy a ponerse tema exclusivo, parte del sonido Mr. Casaroma, señores, hoy se llama la continuación de la danza de Miguelito, mi compadre Miguelano Ayer mi compadrito Jorge, mi compadre Luis, amigo Oscar, que es parte de ese ira, con Mr. Casaroma, esa noche con la cumbia de Ambaos DJ Smart, para que lo baile, ahí viene en breve Saludos Mr. Casaroma, mi carnal, el suyo de Matamaro, y Nacio Campo Y yo y suyo, el lindo chacaloso, viene mi sabor Toda la gente de San José Tercla, hoy trabajando con ellos ¡Échale! Yo también tengo que echar la Puebla, con Linos Faider, y Nacio Castillo El equipo más impresionante en todo juicio mayor, César Casillo Fue Imagineis Miguelito, en otro definido en todo en Nueva York, Miguel López Nel Pérez Y son chiquitas Si señor Hoy estrenamos ese tema Inclusivo Y son chiquitas 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 Y son chiquitas